Paula Echevarría y Miguel Torres se sumaron este sábado a la celebración del orgullo LGTBI en Madrid y decidieron cenar en un restaurante con unas vistas privilegiadas de la Plaza de Cibeles. Lo sorprendente de esta cena es que el enclave y el momento es el mismo que hace tres años, cuando la pareja disfrutaba de sus primeros meses de relación. Tal y como ha compartido la influencer en su Instagram y sin haberlo planeado, Paula y Miguel han compartido la misma mesa en el mismo restaurante y en el mismo día, el del orgullo. Un detalle que no se le ha escapado a la actriz, que junto al ex futbolista, también muy elegante, posó para la foto, eso sí, en la que no aparece su hijo Miguel Jr. Paula Echevarría disfrutó a lo grande de la celebración del orgullo y grabó varias imágenes del Ayuntamiento de Madrid y de la Plaza de Cibeles, donde centenares de personas se congregaban por la causa del colectivo LGTBIQ.